El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dio a conocer que Cozumel se encuentra en el listado de las mejores playas para visitar en 2019 de la prestigiada revista National Geographic por su incomparable belleza natural y aguas cristalinas. También, resalta a la Riviera Maya como una de las mejores playas para visitar y destacar con sus 120 kilómetros de extensión, aguas cristalinas, playas de arena blanca, parques ecoturísticos y de aventura, increíbles hoteles, zonas arqueológicas y entretenimiento de primer nivel. Cozumel, la Riviera Maya no podía faltar en nuestro listado. Señaló que se trata de uno de los destinos más visitados por turistas tanto nacionales como extranjeros. Cozumel avanza en mejora de servicios turísticos como parte del programa Cozumel Próspero. El ayuntamiento de Cozumel, que encabeza el presidente municipal Pedro Joaquín del Bowis, a través de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico, puso en marcha la creación del primer padrón de guías y prestadores de servicios turísticos, el cual tiene como objetivo trabajar en la mejora del servicio de este mercado y brindar una imagen de calidad en el destino. El padrón está integrado por colaboradores acreditados como guías y prestadores de servicios turísticos a nivel municipal, pertenecientes a los sindicatos de taxistas Adolfo López Mateos, de artesanos vasco de Quiroga y de guías de turistas trabajadores de la industria del turismo. La idea es brindar una mejor imagen a este destino turístico, el cual, hoy por hoy, se sigue consolidando como el principal destino con mayor arribo de cruceristas. Con información de Nienespanol.com y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!